Un sistema de baja presión en el Pacífico ha generado lluvias en nuestro país, sin embargo, se esperan otros fenómenos climáticos que puedan afectar las siembras que algunos productores han realizado de forma apresurada, dijo don Denis Meléndez de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgos. Bueno, no solamente por la probabilidad que evolucione el fenómeno climático El Niño. Lo que hemos vivido en los últimos días con la lluvia que hemos tenido durante varios días consecutivos tiene que ver con un fenómeno que lo tuvimos en el Océano Pacífico. Debemos recordar que el 15 de mayo es el inicio de la temporada ciclónica, es decir, de la formación de este tipo de fenómenos en el Océano Pacífico y mañana, primero de junio, es el inicio de la formación de los eventos en el Atlántico. En el Pacífico debemos hacer la siguiente acotación. Casi siempre hemos creído que los fenómenos que se forman allí no nos afectan y la vida nos ha enseñado que sí, efectivamente nos afecta. Esto que ha ocurrido tiene que ver con la formación de un fenómeno con un sistema de baja presión allí en el Océano Pacífico y justamente en la parte sur de las costas del Pacífico de nuestro país. Durante la segunda semana de mayo había llovido en esta área geográfica durante varios días consecutivos y los campesinos y las campesinas entraron con mucho entusiasmo, con ánimo y empezaron a sembrar. Lo que ocurre es lo siguiente, es decir, la cantidad de agua que cayó en unas áreas geográficas ya venía, había germinado la semilla, venía para arriba el producto y obviamente con el exceso de agua todo hace indicar que hayan perdido. En junio se espera lo que se conoce como veranillo de San Juan y posterior como para el 15 de julio es la canícula, por lo que no es recomendable sembrar de primera, dijo Denis Meléndez. En Centroamérica, en Nicaragua, tenemos perturbaciones que tienden a confundir. Todavía no hemos escuchado el ingreso de la onda tropical número uno, que es la señal inequívoca de que se inicia el invierno. Pero tenemos lo siguiente, las aguas de los, la lluvia de los últimos días ha dejado una cantidad importante de humedad en el suelo. Pero debemos darle seguimiento, ¿verdad? Por varias razones. Ya en la tercera semana de junio es lo que históricamente se ha conocido como el veranillo de San Juan. Y un poco más adelante, el 15 de julio, entre el 15 de julio y el 15 de agosto, se produce la canícula. Entonces hay fenómenos, varios fenómenos climáticos que convergen. A cada uno hay que darles el seguimiento. Y debemos brindarle muchísima atención al aviso que nos indique que efectivamente ha iniciado el invierno del 2019. Para Noticias 12, Castalia Zapata.